Este es el caso de la creadora de contenido que es extremadamente delgada pero que esconde un misterio en su historia. Antes de iniciar con el video de hoy quiero enviar un saludo muy especial y cósmico a dos leyendas, a María Saenz que me escribió gracias, me encanta cuando nos dices leyenda, me haces sentir importante, bendiciones mi bellotez, abrazos cósmicos desde Las Vegas. Muchas gracias a ti mi querida leyenda, María tú has sido una pieza fundamental en el desarrollo de este canal y eso te lo agradezco desde lo más profundo de mi alma, gracias por seguir y elegirme, gracias por apoyarme y hacerme sentir más profesional cada vez, te deseo lo mejor del mundo y te deseo que tengas una hermosa semana, cuídate mucho. También quiero agradecer a Jennifer Escobedo que me escribió gracias, siempre te escucho mientras estoy cocinando o limpiando. Querida Jennifer, gracias a ti mi leyenda por escuchar mi trabajo y disfrutar de él, a fin de cuentas todo es por ustedes y para ustedes, te deseo mucha paz mental mi querida leyenda y anhelo que las cosas vayan de maravilla, te envío un besote y un abrazo inmenso. Ahora si la pregunta del día de hoy es, ¿te consideras feliz con tu cuerpo? Déjame tu respuesta en la caja de comentarios. La señorita Eugenia Coney, cuyo nombre al nacer era el de Colin Coney, fue una mujer enamorada de la estética, la imagen y lo relacionado a la percepción visual manifestándolo a través de su propia efigie. Desde muy niña se inclinó hacia el mundo del maquillaje y la costura, disfrutaba de sus diferentes estilos de ropa inspirados en las subculturas urbanas y los estilos de moda, entre sus conjuntos de prendas para vestir. Incluía una imagen emo, otaku o quizá gótica y todo lo que cabe dentro de la cultura denominada como freaky de coleccionistas y aficionados a la ciencia ficción, los videojuegos y el arte alternativo. La señorita Colin Coney nació en la ciudad de Boston, en Massachusetts, Estados Unidos, el 27 de julio del año 1994. Creció junto a su amorosa familia, haciéndose muy apegada a su madre, particularmente quien siempre estuvo y ha estado con ella, incitándola a realizar más videos y colaborándole ocasionalmente, pues el éxito de su hija llegó a ser tan grande que era la joven quien mantenía y cubría todos los gastos en el hogar. Durante más de 10 años, la señorita Colin Coney ha dedicado su vida como creadora de contenido, aunque recientemente se ha notado mucho más enferma que al principio de sus videos. Y esto ha preocupado a sus seguidores notablemente, también a sus seres queridos, pues la creadora de contenido y maquilladora sufre de desórdenes alimenticios graves como el de la bulimia y la anorexia. De hecho, lamentablemente esta razón es la principal característica por la que su contenido en redes sociales se ha hecho tan popular, porque en sus videos muestra con normalidad su demacrado cuerpo, mal influenciando a jovencitas incautas que piensan en ella como un modelo de belleza auténtico y especial, a costa de su propia salud física y mental. Varios meses después de nacer a la señorita Colin Coney, le fue cambiado su nombre por el de Eugenia. Se caracterizó por ser una niña simpática y conversadora, bastante introvertida en algunas ocasiones, porque no a todos les brindaba su confianza. Sabía que las personas la juzgarán por todo, por cualquier cosa. Amaba las muñecas Bratz, conocidas por ser de cabeza grande y de proporciones extrañas, para nada inspiradas en formas reales. Con ojos enormes y cuerpos delgados, la mujer llegó a coleccionar varias de estas muñecas. Durante la escuela Eugenia sufrió de acoso y fue víctima del fenómeno del matoneo escolar, lo que la hizo una chica bastante insegura y tímida, más bien de pocos amigos, con muchas inseguridades y miedos, que tuvo que ser cambiada muchas veces de escuela. Sin embargo, en todas, parecía sufrir el mismo destino. Optando por tomar clases virtuales, Eugenia Coney tomó clases a distancia y finalmente, en el año 2012, logró graduarse tras ser transferida a Connections Academy, espacio que también forjó en ella su desenvolvimiento con las nuevas tecnologías, como aplicaciones y páginas de internet. Posterior a su graduación, sacando provecho de su gran belleza física, decidió incursionar en el mundo del modelaje y la fotografía participando de varias pasarelas en la ciudad de Nueva York. Las cosas para Eugenia Coney parecían marchar bien en el mundo del espectáculo y el modelaje, pero directamente descubrió el rigor y la disciplina que en este mundillo se exige. Le pidieron eliminar todas sus redes sociales y, básicamente, toda su presencia en la internet, pues todos estos asuntos serían controlados por la agencia y su manager, según los contratos que firmaría. Su imagen, básicamente, sería propiedad de la agencia, a condición que no agradó en lo absoluto a la señorita Eugenia Coney. Decepcionada de la industria, quien decidió renunciar a sentirse controlada todo el tiempo y a no ser dueña ni siquiera de su imagen. Abandonó su carrera como modelo, precisamente para enfocarse en su individualidad y su imagen en particular, probando suerte con el mundo de las redes sociales y su propio canal de YouTube. La señorita Eugenia Coney vivía con su familia en Greenwich, Connecticut. Posteriormente, compraría una casa en Los Ángeles, California, donde se quedaría espontáneamente, pero nunca se despegaría de la casa de sus padres. Tenía un vínculo muy profundo con ellos y gran parte del dinero que ganaba como creadora de contenido, iba directamente a sus bolsillos y para mantener todos los gastos en la casa. Eugenia Coney abrió formalmente su canal de YouTube en el año 2011 a través de transmisiones en vivo que ya había practicado previamente. En la plataforma de videos You Know, en el año 2013, la joven se volvió viral por un video llamado ¿Cómo hacer twerk con trinquete? Donde salía bailando, moviendo su cuerpo delgado. Y este video fue compartido en un blog de internet muy popular llamado World Star Hip Hop, ganando millones de visitas y haciendo conocida a la nueva influencer. Luego de mostrarse en redes sociales como una persona interesante, sus tres primeros videos en internet lograron obtener al menos 7,5 millones de visitas, videos donde presumía sus diferentes atuendos de estilo rock, emo core, donde hablaba de su vida privada, su día a día, donde vestía con los trajes de los personajes de anime, videojuegos y de cómics, que más se parecían a ella, una práctica también conocida como cosplay, y por supuesto, videos de tutoriales de maquillaje donde cubría su rostro con varios colores. Una actividad que amaba desde muy pequeña. Eugenia tenía un estilo claro en su forma de auto percibirse, su cabello largo y oscuro, su maquillaje atrevido y a veces exagerado, sus ropas negras o a veces multicolores, su contraste entre lo adulto y lo infantil. También incursionó en otras plataformas virtuales como la red de videos Twitch, en donde se hizo conocida por su estilo y ganó nuevos admiradores, alcanzando al menos 400 mil seguidores en el año 2022, cifra que sigue en constante aumento. En noviembre de 2018, la creadora de contenido fue contactada por la cantante de pop, Nicki Demar, para participar en el video musical And Them For The Judge, donde bailaba con varias mujeres. En el 2020, la creadora de contenido fue nominada como YouTuber del año, en la duodécima edición anual de los Shory Awards, quedando como finalista. El principal atractivo para los espectadores de los videos de Eugenia Coney es, sin dudarlo mucho, el morbo que el solo aspecto físico de la joven inspira, pues aunque en el 2013 era una modelo y aparentemente una mujer sana, a partir del 2015, su cuerpo fue decayendo en el problema de los desórdenes alimenticios, sufriendo de una enfermedad denominada, por los expertos, como anorexia nerviosa, la cual consta en una obsesión con la imagen personal, en donde la belleza solo se contempla a plenitud al alcanzarse una delgadez extrema. Uno de sus personajes favoritos de la delgada mujer es el de Jack Skellington, protagonista de la película The Nightmare Before Christmas, dirigida por el gran Tim Burton. Asimismo, otros personajes del mismo corte, como La Novia, Del Cuerpo, película del mismo director, ambos personajes se caracterizan por su delgadez extrema, uno de ellos es un cuerpo en descomposición y el otro directamente un esqueleto. Por lo tanto, han sido personificados por Eugenia a través de su cosplay, influenciándose bastante de su estilo, del aspecto esquelético y lúgubre de estas criaturas, a las cuales trata de parecerse. Muchos de sus seguidores y admiradores la consideran un ejemplo a seguir, un modelo de valentía e identidad, que no teme a ser ella misma sin caer en cuenta de los problemas serios de salud que este estilo de vida trae consigo. Es considerada un ícono en el movimiento pro-anorexia y varias veces su canal ha tratado de ser eliminado, asimismo su contenido por hacer alusión a la enfermedad. En el año 2016 fue viral una petición de Change.org para prohibir temporalmente a Eugenia Coni y sacarla de YouTube, la cual llegó a recibir al menos 18 mil firmas, pero luego fue eliminada por, de alguna manera, atentar las pautas de la comunidad. La señorita Eugenia declaró al respecto que su intención nunca había sido ni era el de ser una mala influencia para nadie, mucho menos para jóvenes, niños o adolescentes. A la creadora de contenido y videos de entretenimiento, la han criticado fuertemente por su material audiovisual alusivo a la anorexia durante casi toda su trayectoria. Aunque no lo habla o lo transmite directamente con sus palabras en sus videos, suele hacer principalmente contenido de maquillaje y de otras actividades al resaltar su estética, sus vestiduras y su estilo de ropa. También está resaltando su aspecto e imagen física de cierta forma, haciendo alarde de su deteriorado aspecto durante el año 2019. Corrió el rumor entre varios foros de internet y comentarios en redes sociales de que la creadora de contenido, Eugenia Coni, estaba gravemente enferma, muy mal de salud. Incluso los rumores más negativos y fatalistas declaraban directamente que la mujer finalmente había muerto producto de su enfermedad. Lo cierto era que la actividad en redes sociales por parte de Eugenia se había congelado, generando preocupación en su audiencia y entre sus seguidores. La mujer anunció que se daría un descanso para trabajar en otras cosas y hacer distintas actividades pendientes. Así lo tenía planeado por un tiempo. Durante aquel receso de la web, Eugenia Coni se realizó varios exámenes médicos. Fue internada en una clínica de salud mental, aconsejada por sus seres queridos y confiando en poder recuperarse. Por lo que su intención al internarse fue totalmente voluntaria. Fue persuadida, pero no obligada. Allí estaría recluida por un mes bajo un estricto tratamiento que debía seguir con paciencia y tranquilidad. Eugenia Coni reapareció públicamente meses después en una entrevista documental que realizó junto a Shane Dawson, un popular youtuber y actor con ciertas controversias. El tipo logró persuadir a Eugenia de hablar sobre su enfermedad y su proceso de recuperación, sobre su intimidad e incluso sobre temas que nunca había mencionado antes. Entre sus confesiones, habla de su extraño primer beso describiendo cómo fue literalmente abusada por dos chicos mayores que la sometieron con fuerza en la escuela y la obligaron a besarlos mientras la tocaban sin que nadie hiciera nada, totalmente paralizada del miedo. Ella parecía hablar de esta anécdota con demasiada tranquilidad como si no comprendiera lo verdaderamente grave que era dicha circunstancia. El video entrevista se viralizó, llegó a tener más de 27 millones de visitas en un solo mes, era el anuncio público de que Eugenia Coni volvía a las redes sociales, al mundo de la internet y por supuesto a YouTube, supuestamente más fuerte que nunca en un proceso de recuperación real, fue elogiada y aplaudida por muchos de sus seguidores por la crítica en general que la miraba con esperanza. Su ahínco llegó a ser premiado con una nominación a la YouTuber del año en los Shory Awards 2020. Pero tal vez en algún punto de la controversia y el escándalo, el mensaje de recuperación y de salud se perdió, se volvió difuso. La idea de una mujer con anorexia que por decisión propia buscaba ayuda con profesionales y poco a poco se sanaba de sus desórdenes alimenticios se confundió gravemente por una especie de orgullo y tributo a la delgadez extrema. Las predicciones de algunos médicos con respecto a la fama de Eugenia Coni se hicieron verdad. Eugenia abandonó varios de sus tratamientos médicos y asimismo se empoderó de su problema físico como si se tratara solo de un rasgo de identidad y no de un problema de salud real, por lo que muchas jovencitas que conocían su caso le escribían para agradecerle, literalmente, por haberlas hecho tomar la decisión de asumir una delgadez extrema, al igual que ella. La mujer fue criticada públicamente por su recaída parecía ser mucho más consciente de que su contenido en redes vendía principalmente por su cadavérica imagen sus videos se hicieron cada vez más y más sugestivos y de cierta forma más morbosos enseñando más piel que antes desfilando trajes de baño, lencería y pequeñas minifaldas usando ropa provocativa aunque el tema del video no tuviera nada que ver con su imagen lamentablemente no todos los espectadores y admiradores eran jovencitas o niñas incautas pensando en ser como ella también habían auténticos depredadores íntimos y personas con gustos fetichistas bastante alternativos o directamente parafílicos que veían en ella un objeto de atracción morboso una parafilia legal, un símbolo íntimo de una mujer parecida a una niña enferma, a una lolita hecha huesos por lo que los servidores y foros de sus fanáticos o admiradores estaban llenos de presuntos criminales íntimos y abusadores de niños en busca de víctimas inocentes en el año 2020 muchas de estas acusaciones sobre hombres adultos en sus canales y foros salieron a la luz casos de hombres que buscaban a niñas incautas para motivos aberrantes razón por la que la creadora de contenido tuvo que eliminar de lleno a su servidor en Discord un año después se hizo viral nuevamente otra petición en change.org para restringir la edad o eliminar el contenido de la youtuber por considerarlo obsceno y de muy mala influencia existen críticas y opiniones encontradas en contra también de la familia de la señorita Eugenia Connie específicamente contra su madre quien es acusada de explotación y de abuso al ser presuntamente quien incita a su hija a seguir haciendo contenido y a despreocuparse de su imagen a costa de todo consciente del dinero que factura su hija quien gana aproximadamente 10 mil dólares al mes mantiene los gastos de la familia y asimismo sus inversiones de hecho, sus cuentas y depósitos bancarios son administrados por sus familiares no directamente por ella por lo tanto antes de terminar este video si quiero extender una reflexión personal y hacerle saber a toda mi audiencia que si a lo mejor hay personas muy jóvenes que están buscando construir su personalidad desde luego vean esto como un problema de salud no tiene nada, pero nada que ver con asuntos de belleza tiene que ver que la belleza más bonita si quieres saber mi opinión está adentro de nuestra cabeza y de nuestro corazón así que espero que de corazón nunca vayan a caer ni en bulimia ni en anorexia se los dice TES MISTERIOS y espero que este mensaje llegue a todas las madres o a las hijas ahora sí, sin nada más que añadir por hoy mi querida leyenda si te gustó esta investigación déjame saber con tu misterioso like si quieres y si puedes hacer una pequeña donación para la producción de TES MISTERIOS estaré enormemente agradecido lo puedes hacer de dos formas distintas la primera con el botón de super gracias que se ubica allí abajo justo al lado del botón compartir o también vía Paypal ya que tienes el link en la descripción en el comentario fijado también y si lo haces de cualquiera de estas dos maneras recibirás un agradecimiento personalizado de mi parte para un próximo video ahora sí sin más que añadir mi querida leyenda recuerda que las dudas te acompañan que somos Misterio y que desde luego tú y yo nos vemos en el próximo caso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!